Bienvenido blogueros, bueno estamos en el blog número 15, bueno adivinen dónde estamos, acá está Solcito, bueno le va a contar un poquitito Bueno cómo están, bueno estamos acá ahora en la avenida forestal, acá se inauguró ayer, desde ayer comenzaron los porzos capitalinos y bueno acá estamos en el pleno porzo porzo que comenzó a partir de las 8 de la noche y todavía sigue, creo que ya son las 12 y todavía sigue hay muchas agrupaciones, así que bueno, como verán ya les vamos a mostrar un panorama de todo lo que se vive acá, pero ya empezó el carnaval chicos, así que bueno a disfrutarlo Bueno chicos ahora vamos a ver, miren toda la cantidad de gente que hay, está espectacular la verdad, así que nada, le vamos a meter un poquito de flow porque hay bastante gente, no sé cuántas personas puede haber pero bueno vamos a bajar un poco y les vamos a mostrar todo lo que son los corzos capitalinos acá en San Salvador del Cucuy, precisamente en Alto Comedero, así que bueno vamos Bueno chicos, ya llegamos, estamos en la mitad del corzo, así que nada, le vamos a meter flow y vamos a ir para aquel lado donde están todos disfrazados para poder sacar las fotos, para poder mostrarles de cerca a todas las imágenes que están presentes públicas, así que bueno, me llame eso y vamos a estar hacia acá Vamos Bueno, acá vamos circulando por la avenida forestal, como verán tenemos un montón de públicos que vienen a visitar blogs terribles de lo que se ve acá en San Salvador del Cucuy, miren lo que es toda la cantidad de personas que hay, como está, de lo que lleno, y la verdad que está espectacular, acá los cursos capitalinos, sinceramente, está bien, vean, 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 vean Si, así que vamos a estar laburando todo, así que acá, vamos para aquel lado donde están toda la gente, como aquí en Brasil, vamos a ver si lo sacamos con otra gente, así que vamos un poquito Sí, así que vamos siguiendo, y bueno, como verán, todos están talqueados con espuma, bueno, como les digo, ya empezó acá el carnaval acá en San Salvador del Cucuy, y el carnaval acá en Cucuy explota, así que los invitamos a todos a que vengan a presenciar el carnaval Gracias a los chicos de tu mismo, son gracias Miren estos borritos que están espectaculares, y la verdad que están espectables, miren lo que tienen acá, tienen uno, miren este, este de Diablito, tienen toda la variedad que pueden ver, pueden ver, están espectaculares, la verdad que sinceramente tienen todos los modelos, y bueno gente, para ir al norte, les queda espectacular estos borritos, si van con uno de estos, la verdad que quedan geniales, gente Sí, así que ya tendrán el disfraz listo para carnavaliar este 2023 chico Y como nosotros son las cosas your las que y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!